Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. La contraofensiva que aún no llegó. Ucrania se prepara para recuperar territorio ocupado, mientras Rusia intenta mostrar que aprendió de sus errores del pasado con tropas sin entrenar. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La esperada contraofensiva finalmente ya comenzó, con una particularidad, no es masiva o al menos eso pareciera. De acuerdo a los reportes que se conocen de diferentes lugares en el sur de Ucrania, El contraataque se intensificó días después que el pasado 6 de junio se destruyera la represa de la central hidroeléctrica de Cahovka. Los primeros golpes fueron de reconocimiento, como aseguraron fuentes militares. Querían conocer cómo reaccionaría Rusia a esos combates tácticos. Esta no es la verdadera contraofensiva. Así señaló en Off the Record uno de esos informantes cuando se le consultó por las incursiones en diversas poblaciones sureñas hace menos de una semana. El lado ucraniano está confiado en su estrategia y en sus posibilidades. Cree que las tropas rusas atraviesan momentos de gran precariedad. Los invasores enviados por Vladimir Putin al frente están sobre todo mal entrenados, pero también con la moral por el piso enterrada en las profundidades de las trincheras que cavaron, imágenes de comienzos del siglo XX. Tampoco cuentan con las municiones necesarias para estar tranquilos ante el incipiente ataque. La destrucción de la represa, cuya autoría pareciera recaer sobre Rusia, perjudicó paradójicamente las posiciones y fortificaciones de los ocupantes. De acuerdo al instituto basado en Washington, las inundaciones arruinaron al menos 12 asentamientos de la orilla izquierda del río de Dnipro. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Vamos con más información. Noticias del Día. 484 niños muertos, cerca de mil heridos, cifras espantosas y aumentadas por el hecho de que hay actos de negligencia como el ocurrido esta pasada madrugada. Aunque hablamos de ya 15 meses o más de guerra de ofensiva rusa en el interior de Ucrania, ¿qué es lo que pasó? Que cuando comenzaron a sonar las alarmas, una niñita de 9 años, su madre de 34, otra mujer de 33 años que llegaron rápidamente a un refugio antiaéreo, pero resulta que ese refugio estaba cerrado. Simplemente no tenían la posibilidad de entrar a encontrar cobijo en ese lugar. Y como digo, no estamos hablando al principio de la guerra que pueden ocurrir este tipo de errores. Entonces es algo que ahora se está investigando. Vitaly Klitschko, el alcalde de Kiv, quien es responsable directo de que los refugios estén abiertos y no cerrados cuando hay posibilidad de bombardeos. Él dice que se están levantando equipos especiales para verificar que realmente todos los refugios estén abiertos. En cualquier caso, hablamos de un ataque importante en la pasada madrugada de Rusia contra la capital ucraniana, contra Kiev. Serían 10 misiles de corto alcance del tipo Iskander. Los 10 habrían sido interceptados en el aire. Pero ¿qué es lo que pasa? Los escombros de uno de estos misiles cayó en el lugar donde se encontraba esta niñita y las dos mujeres, una de ellas, su madre. Todo esto cuando vemos que siguen también los ataques aparentes de Ucrania. Se desconoce en el interior de Rusia, concretamente en la zona de Belgorod. Se habla de bombardeos con cinco personas que han resultado heridas. Es de señalar que las autoridades están evacuando de toda esta área fronteriza a los niños. Y esto cuando vemos que, eso sí, el ejército llamado Legión para la Libertad de Rusia, que es anti-Putin, dicen que ellos también están actuando en el interior de su propio país. Y entonces aquí es muy difícil determinar si los ataques muchas veces son del ejército ucraniano o son de esta legión. Una legión que la semana pasada se responsabilizó de un ataque en esta zona de Belgorod con un muerto. E inclusive dijeron que habían usado blindados de fabricación estadounidense. Algo que es problemático para Washington, donde se asegura que las armas estadounidenses suplidas a Ucrania no deben usarse en el interior de Rusia. Estamos hablando de intentos de Ucrania de desestabilizar esta vez el interior de Rusia. Hasta ahora la guerra había estado centrada en el territorio ucraniano, pero aquí lo que hace Ucrania por distintos métodos es el llevar la guerra también al interior de Rusia. que Rusia tenga que emplear a parte de sus fuerzas armadas para proteger su propio país y esto haga que el número de tropas en el interior de Ucrania tenga que descender para ellos. Entonces vemos aquí que los ataques del principio de mayo, según ha podido saber CNN, de distintas fuentes relacionadas con la inteligencia familiarizadas con la inteligencia de Estados Unidos, es que los ataques contra el Kremlin a principios de mayo habrían sido realizados no desde Ucrania, la distancia es enorme, sino desde la propia Rusia. También se duda en Estados Unidos de si otros ataques realizados con drones por Ucrania, por ejemplo, contra la zona de Krasnodar, contra refinerías, ahí habrían sido realizados con estos drones que habrían sido pasados a través de contrabando al interior de Rusia. Entonces estas redes de contrabando estarían aprovechando la amplia frontera que existe entre ambos países dicen que simplemente sobornan a rusos para que les ayuden a pasar distintas partes, componentes de los drones para luego ser utilizados en el interior de Rusia. Dicen en estas fuentes de inteligencia que el dinero, el soborno puede hacer maravillas, pues hay un montón de personas que están realmente necesitadas de ese dinero en el interior de Rusia. Todo esto cuando hay que destacar, Jennifer, que las fuerzas rusas aseguran que existe ya una especie de comienzo de la contraofensiva ucraniana en el interior de las zonas que ocupa el ejército ruso dentro de Ucrania. Hablan de la zona de Donetsk, donde habrían cinco frentes distintos. Dicen que lograron rechazar esa contraofensiva, inclusive aseguran los rusos que habrían matado a 250 soldados ucranianos. Pero de su parte tenemos a Yevgeny Prigoshin, el jefe de las fuerzas de mercenarios Wagner, quien asegura que al norte de Bakhmut las fuerzas ucranianas se habrían logrado hacer con territorios. Existe otro peligro adicional. Está por un lado que el suministro de agua se vea afectado y esto pueda llevar a que miles de personas se queden sin agua potable. Existe otro peligro adicional, ya más allá de inundaciones, que es el evidente, que es la central nuclear de Saporilla, la que se encuentra aquí en Energodar, en la región de Saporilla, que está muy cerca físicamente de donde está esta represa. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta central nuclear para mantener fría a los que son los seis reactores nucleares, hablamos de la central nuclear principal de Europa para objetivos civiles, es que necesita el agua de esta represa. Entonces existe el temor de que, si bien por ahora la situación está bajo control, esto pueda llevar a un desastre nuclear, pueda llevar a que no haya capacidad física de mantener frío lo que es los seis reactores nucleares de esta central nuclear y esto representa un peligro adicional. Let's go now to Claire Sebastian in London. Claire, good morning. Both sides bracing for that much discussed counter-offensive. What more can you tell us? Yeah, I think at this point it is fairly clear that it has to be imminent, or at least that we're very deep into what appear to be shaping or softening operations on the Ukrainian side. And that part of that is happening in the information space, the deputy defense minister of Ukraine, putting out over the weekend. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.